Oye, cantela de Ozuna Quizás donde andara esa niña que me ha dejado esperando aquí Aquella que leí mi nombre, sabe que su nombre me hace muy feliz Quizás no se imagina entonces que soy el hombre que la quiere hacer Con ese caminar tan braqueo, tiene fin hasta mirar al fin Estoy solo me hace falta tu voz, alegría de tu voz, cuando me hablas de amor Estoy solo me hace falta tu voz, alegría de tu voz, cuando me hablas de amor Y me dijo que esperara a las tres, se ha pasado a las tres y no vino a las tres Y me dijo que esperara a las tres, se ha pasado a las tres y no vino a las tres Quizás no pudo estuparte, va a venir al parque donde espero yo Tal vez se me volvió cobarde, no pude pensarte de tanto amor Tal vez se me volvió cobarde, será que no pudo estuparte O se le ha perdido el camino, para venir a estar conmigo O se le ha perdido el camino, para venir a estar conmigo Tiene sabor, para que la goce de arriba la quinceañera Huepa, como lo melea, quiero que se vea Y con sabor, ahí para abajo, ahí para abajo, ahí para abajo, ahí para abajo Huepa, 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 huepa Y seguimos bailando, seguimos gozando y muévela Y muévela, 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 muévela Para complacer a toda la racita bailadora y gozora Que se mueva sabrosa, claro que así venga huepa Y se vienen los diablos de Guerrero y dice Huepa, huepa, un, dos, tres Y eso es Y este bebé en la familia va a lanzar Eso, wepa Ay, 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 ay Y llegaron los monos, compa, dice, wepa Chóngate Muévela, 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 muévela Uy Somó Tú la me flota Perro Ya para allí Eso, seguimos bailando, wepa, wepa Anda Eso, anda Y arriba la niña afuera Y arriba la bien portada Y arriba la niña afuera Y arriba la bien portada Y arriba la defensa Arriba los enseres Arriba la defensa Arriba los enseres Y arriba los saqueos Eso, para que sigan zapateando ahí en la pista Con la quinceañera Y toda la familia Vengan los bailadores Y prepárate Dice Y arriba la bien portada Quiere lo bueno Pásame una mesa para acá Que la morena quiere exportarte más Una mesa para subirse a bailar Perreíto costeño a tirar Para bailar en la mesa Se quitan las zapatillas Para bailar en la mesa ¡Ellas estamos en la doctrina! Y arriba de la mesa Se saca una cerveza Se la pone en la cabeza Se fueron a la princesa Encabezando a compa Ander A ver, una silla Se acuerda la pista rápidamente Súbete, súbete, súbete Vamos, 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 vamos Dice Arriba, arriba, vamos, vamos Arriba, 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 arriba Y dice Estamos arriba, güepa ¡Chuntote! Que lo mueve en la sillita Que lo mueve en la sillita Que lo mueve en la sillita Bien rico en la sillita Muevelo, muévelo, 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 muévelo Eso, los aplausos para la señorita quinceñera La que sigue, compadre, rápidamente La que sigue A ver, San Isidro, Aguascalientes Salvearon las playas Salvearon las playas El Arenal Arriba, dice Arriba, güepa Güepa Dice Y un, dos, tres Que lo mueve en la sillita Que lo mueve en la sillita Que lo mueve en la sillita Llenchita en la sillita Que lo mueve en la sillita Que lo mueve en la sillita Que lo mueve en la sillita Bien rico en la sillita Ya lo vamos raza Se llama Zones con Blanco Y dice Güepa Y un, dos, tres Y arriba la quinceñera Arriba, 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 arriba Oye, Zidia Que, 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 que Que, que, que Un año Un año ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡La meninjota! ¡Va, va! ¡Va, va! Seguimos bailando, seguimos gozando Y dice, guepa, anda Chum, dos, tres, va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos Y a mover a prosicaderas, chamacas Muevete, Mopri Muevete, Mopri Oye, chiste Eso, muévelo sabroso, guepa Mueve esa cadera Mueve esa cadera Con la quinceañera y en la pista Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la Eso te gusta, chamacas Muevete, Anderson Eso A ver, ¿dónde está Anderson? Con las manos arriba Ander, las manos arriba Arriba, 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 arriba Mueve la, 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 mueve la La cadera Con la cadera Con la cadera Con la cadera Hay una vuelta Hay una vuelta Hay una vuelta Hay una vuelta Eso gracias, ya los vamos, felicidades a la quinceañera Y es la mini flota Fue pa y esto dice Chum, chum, chum Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡La mini flota! ¡Ey, Errado! ¡Gracias!